Lo que sí que le reconozco es que he visto muchas cosas en política, pero hay determinadas líneas rojas que nunca había visto como se sobrepasaban. Hoy hemos escuchado a una persona, al señor de la Torre, utilizar la muerte de su padre para atacar a excompañeros y al proyecto político de Ciudadanos. Y debo decirle que además es justo al contrario de como lo ha dicho. Después de recibir una carta de admisión, lo que dice es enviarle un pésame, por el fallecimiento de su padre y además como presidente del grupo parlamentario hablé con mis compañeros y enviamos entre todos una corona de flores al entierro de esa persona.